¿Quieres crear vídeos largos y shorts para YouTube y vídeos cortos para TikTok o Reels para Instagram gratis, fácil y rápido? Sí, pues sigue viendo este vídeo para saber cómo y sin tener conocimientos de edición de vídeos. Con VideoEI podrás crear un vídeo desde cero proporcionando una descripción del tema que quieres que sea el contenido del vídeo, escogiendo el idioma y especificando otros detalles como pueden ser la duración deseada o el estilo del vídeo. Si lo prefieres, en la parte inferior de la pantalla podrás indicar dónde publicarás tu vídeo. Por ejemplo, crear shorts de YouTube, vídeos para TikTok, Reels de Instagram para que lo cree en el formato correcto para cada sitio. Añade también los detalles sobre el vídeo que quieres crear. Aquí podrás especificar el ritmo del vídeo, el contenido, el tipo de música de fondo, las características de la voz en off, los subtítulos, establecer una marca de agua o la procedencia de los clips de audio y vídeo que se crearán. Antes de que se procese, te preguntarás sobre el público al que quieres llegar, el aspecto del vídeo y la plataforma para la que se creará. Una vez creado el vídeo, podrás descargarlo o editarlo en la misma app para que se adapte más a tus gustos y tus objetivos. Si hay algo que quieras cambiar, en la caja de texto inferior puedes dar nuevas instrucciones. También es posible hacerlo pulsando en el botón Edit, donde puedes elegir el punto de anclaje y la duración de los clips, buscar imágenes que tengan en stock o subir tus propios clips e imágenes para usarlas en el vídeo. Además, puedes editar el guión y dar nuevas descripciones para cada clip independiente y elegir una música de fondo diferente. Con la versión gratuita de InVideo podrás crear 10 minutos semanales de clips, pero también ofrecen otras opciones de pago. Para usar InVideo te recomendamos usar Google Chrome o Microsoft Edge si vas a crear tu vídeo en ordenador PC y también te puedes descargar las apps desde Google Play para Android o desde App Store para iOS. En la descripción te dejo los enlaces a estas apps. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos y shorts semanales.